Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Un poco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre y este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe Señor tu silencio, rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26. Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con todo el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él será tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que serás su propio pueblo, como te prometió, que guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje bíblico del Deuteronomio capítulo 26, se repite tres veces la palabra hoy. Hoy te manda el Señor. Hoy te has comprometido. Hoy se compromete el Señor. Son tres bloques importantes de este mensaje del Deuteronomio a través de Moisés para el pueblo, pero este mensaje es hoy para nosotros. Por eso es importante la palabra hoy, porque es una palabra que no es para el pasado, que alguien pudiera tomarla, estudiarla y decir, esto lo estaba enseñando Moisés para el pueblo de Israel, allá 500 años, allá 700 años, 800 años antes de Cristo. No. Ese hoy nos hace pensar que la palabra es viva, que la palabra es para nosotros, que la palabra va dirigida a nuestra vida, a nuestra familia hoy. Esta palabra es para su vida. Tómela con todo el corazón. ¿Y qué es lo que nos está diciendo hoy el Señor? Primero, que hay unos mandatos, unos mandatos del Señor que se resumen en el amor a Dios y al prójimo. Y el Señor está diciendo, cúmplelos con todo el corazón y con todo el alma. Lo primero que nos está diciendo el Señor hoy, entonces, no es que nosotros debemos cumplir unos mandamientos de mala gana, sino que debemos cumplirlos con todo el corazón, con todo el alma, con alegría, con generosidad, con convicción. No podemos tomar los mandamientos como una norma que nos quita libertad. Debemos tomar los mandamientos como una norma de libertad, precisamente, como una norma que lleva por caminos de liberación. Y es que los mandamientos realmente nos liberan de cosas que pudieran hacer de nuestra vida una vida encadenada, una vida encarcelada. Mire usted cada uno de los mandamientos del Señor, y sobre todo el mandamiento principal del amor a Dios y al prójimo. Y verá que si usted los cumple, lo que está sucediendo es que está caminando en la libertad. Por eso la invitación inicial en este libro del Deuteronomio capítulo 26 es que los mandatos los asumamos con todo el corazón y con todo el alma, con toda la convicción, con toda la fe, con toda la esperanza de nuestra vida. Segundo bloque. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone. ¿Y qué es lo que nos está proponiendo el Señor hoy, para nuestra vida? ¿Qué es lo que le está proponiendo el Señor a mi familia, a mi país, a mi sociedad? Y se trata de cuatro claves muy actuales. La primera. Él será tu Dios. Nos está diciendo, en otras palabras, que la propuesta es poner en el centro de la vida, de la historia, de la economía, de la espiritualidad, de mi vida, de mi familia y de mi país, a Dios. Segunda clave. Que tú irás por sus caminos. Nos está proponiendo que no tengamos otros caminos. Después el Señor Jesús le va a decir a los discípulos y al pueblo que lo escucha y nos irá a decir a nosotros, yo soy el camino. Y no hay otro camino. El camino es Cristo. Nos corresponde decirle en el tiempo de cuaresma al Señor, Señor, muéstrame tus caminos. Muéstranos hoy cuál es el camino que tú quieres que nosotros sigamos, porque no queremos perdernos, porque no queremos coger los caminos caprichosos de nuestra vida, sino los caminos que tú nos sugieres. Tercera clave. Guardarás sus mandatos. Y el guardar los mandatos significa tomarlos para nuestra vida, conocerlos, profundizarlos. Y cuarto. Escucharás su voz. Y es muy interesante esta cuarta clave. Escuchar la voz de Dios. Porque solamente el que escucha puede ser obediente. Solamente el que está dispuesto a escuchar a Dios está dispuesto a reconocer su voz y a no seguir otras voces. Hay mucho ruido en el mundo, pero hay mucho ruido en el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos escucharnos en familia. Necesitamos escucharnos en las ciudades. Necesitamos escucharnos en los sitios de trabajo. Pero necesitamos escuchar todos la voz de Dios que nos sigue hablando, que se sigue comunicando con nosotros. En este tiempo de la comunicación, Dios sigue hablándonos. Y en el Antiguo Testamento decían, Shema Israel. Escucha Israel. Escucha humanidad. Escuchen hombres y mujeres la voz de Dios. Y el cuarto bloque nos dice que el Señor hoy se compromete para que nuestro pueblo sea santo. Que la cuaresma nos ayude a encontrar la santidad personal y comunitaria. Salmo 118 Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo el Señor está tomando toda la tradición del Antiguo Testamento y la está llevando a la perfección. En la norma antigua cabe la posibilidad del amor a los amigos, a los parientes, a los que nos hacen el bien. Pero cabe también la posibilidad de aborrecer al enemigo, de destruirlo, de rechazarlo. Por eso el Señor Jesús dice, yo en cambio les digo, nos va a decir algo nuevo, nos va a decir una doctrina, que primero Él la vive para luego enseñarla. Miren lo que nos enseña el Señor. Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Este versículo 44 del capítulo 5 de San Mateo es una verdadera revolución. Es una revolución del amor. Es la revolución del amor que incluye sin límites a los enemigos, que tiene la capacidad de amar al que nos hace el daño, al que nos está destruyendo, que es capaz de rezar por los que nos persiguen. Allí se fundamenta la verdadera no violencia activa. Al violento le devolvemos y le pagamos con amor. Es lo que nos está proponiendo el Señor. Por lo tanto, el Señor está perfeccionando y haciendo progresar la norma del Antiguo Testamento. Nos está proponiendo en este tiempo de cuaresma un amor sin límites. Y si el amor de nosotros es sin límites, se va apareciendo al amor de Cristo Jesús, que fue capaz de orar por los que lo perseguían y de perdonar a quienes le estaban quitando la vida. En nuestros pueblos hace falta quitar esa barrera entre amigos y enemigos. Es necesario que el amor sea un amor sin límites, un amor que hace salir el sol, sobre malos y buenos, y ese es el amor perfecto. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que no hace distinción. Si el Señor Dios, nuestro Padre, que es la fuente del amor total, hiciera distinción entre buenos y malos, el sol saldría para unos y se ocultaría para otros. La lluvia caería para unos y no para otros. Pero el corazón de Dios es un corazón amplio, es un corazón grande, es un corazón perfecto para amar de manera perfecta, sin límites, sin barreras, sin distinciones. Qué bueno que nosotros en Cuaresma nos pongamos la tarea, la misión, de ampliar nuestros límites en el corazón, de hacer caber a muchas personas que de pronto tenemos excluidas o porque nos hicieron daño, o porque tenemos un mal recuerdo de ellas, o porque somos indiferentes a esas personas. Señor, danos la capacidad de amar como Tú, danos la capacidad de quitar toda barrera, danos la capacidad de amar perfectamente como Tú has amado para que nuestro mundo, para que nuestras familias, para que nuestra vida tenga paz. Dequémonos reconciliar por Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.